¡Sabolín! Oye, que las galletas que has traído son con agujero. A mí el agujero me distrae del desayuno, porque no me aguanto las ganas que me dan de mirar por él. Por el agujero. Y lo veo todo más pequeño, más pequeño, más pequeño, con una dimensión constreñida. Y real de cojones. Ya ves tú qué nerdez, comerse un agujero. Y te lo cobran, te lo cobran, te lo cobran. Me gusta un buen agujero, pero que el agujero esté lleno. ¡Lleno! Me costó reconocerlo. Era él, pero con una actitud tan distinta que parecía que se había comprado una vida nueva en la que le pagaban un euro por palabra pronunciada. No sé si me entiendes. La verosimilitud. La verosimilitud me preocupa muchísimo. La verosimilitud. La tele, por ejemplo. La tele empequellece a las personas. Maradona, por ejemplo. Parece un bajito en la tele. Pues todo es una ilusión óptica. Óptica. Porque, Maradona, ¿sabes tú cuánto mide? Dímelo. No lo sabes. Pues no. Pues mide 2,90. 2,95. Vamos, por ahí. Ya que la tele parece un tapón. Eso es engañoso. Engañoso. Eso es lo que yo llamo. Ser engañoso. Se puso a hablar y hablar y hablar. Era insufrible como un cantinflas loco que se hubiera pasado a cubatas. El mejor aeropuerto del mundo es el de Frankfurt, Alemania. Ha costado hacerlo 16 millones. No lo sabes.